Opel Móvil 5, más de 25 años como distribuidor Opel en la provincia de Sevilla, patrocina este programa. Opel Móvil 5, más de 25 años como distribuidor Opel en la provincia de Sevilla, patrocina este programa. Opel Móvil 5, más de 25 años como distribuidor Opel en la provincia de Sevilla, patrocina este programa. La primera vez que lo escucho, es un hombre escritor de Estados Unidos que falleció hace poco, pero la frase, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. El Sevilla lo soñó, ¿verdad? El miércoles pasado en el Ramón Sánchez Pijuán y lo consiguió. Ganó 2-0 ante el FC Barcelona y mañana necesita volver a soñarlo, soñarlo entre todos. Seguro que esta noche más de uno se va a ir nerviosito, perdido a la cama. En un escenario mañana, el Camp Nou que nuestro invitado en el día de hoy conoce perfectamente. Yo sé, yo sé, ya estaba hablando con él, que es lo que le gustaría estar en su camita ahora descansando, concentrado, para mañana despertarse tempranito y coger el avión destino a Cataluña, la ciudad de Condal. Pero bueno, una lesión no le ha dejado, pero también la noticia positiva, que también me lo ha comentado, que la evolución está siendo muy positiva y que en breve va a estar con nosotros en el terreno de juego. No solo aquí en Abalón Parado, sino también y que es para lo que viene en el terreno de juego. Hoy nos visita Munir. Munir, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿La lesión bien? Bien, poco a poco ya queda menos, ¿no? Ya queda menos. Siéntate por aquí, Munir, siéntate aquí en tu casa. ¿Qué te parece el plato? Bien, ¿no? Está chulo, la verdad. Tenía ganas de meterle una... ¿Tenía ganas? Sí, sí. El hijo de Jesús Nava, que habla más que Jesús, vino aquí un día y empezó a jugar con los balones y casi rompe a aquel. Imagínate tú lo que salió, menos mal que Jesús el capitán. La frase es buena, ¿verdad? Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Sí, sí. La verdad es que sí. Si puedes soñar, todo se puede lograr y como está el equipo en este momento, pues yo creo que podemos sacar un buen resultado y pasar. ¿Y tú eres un ejemplo? Soñar, yo no sé si tú habías pensado en todo lo que has crecido desde que eras un chaval, con 10 años, 12 años, Madrid, de repente la cantera del Barça a debutar, te vienes al Sevilla. No sé, es que... ¿Te da tiempo asimilar esto? La verdad es que no, porque además ha sido poco tiempo todo, que yo solo quería jugar al fútbol y poco a poco me iba dando cuenta de que iba subiendo, iba subiendo y digo, es todo real. ¿Cuándo te das cuenta? ¿A qué edad más o menos, 17 o 18? A los 17 años ya, cuando empezamos a jugar la Champions League de juvenil, ahí ya es cuando empezó a dar el boom y fue todo muy rápido, porque luego iba subiendo con el Barça B, jugué un par de partidos, no sé si 10, 11, terminó la temporada y ya empecé la pretemporada con el primer equipo. El martes pasado me pasó una cosa muy curiosa contigo, la lesión fue el martes por la mañana, entonces yo teníamos un debate aquí y cuando llego a mi casa, dice que a los jugadores también les pasa, o sea, yo no sé si por la adrenalina o qué del programa no puedo dormir bien, estoy dando vueltas y me puse a ver repetido la Supercopa de España y hubo un momento que se te veía en el banquillo y se me vino a la cabeza, yo, ¿cómo tiene que estar Munir? El martes pasado, a la hora que yo te estaba viendo, teniendo en cuenta que el miércoles venía aquí tu equipo, ¿cómo has pasado este momento de rabia, supongo? Sí, la verdad que desde que supe que tuve la lesión y teníamos este partido tan importante, la verdad que me dio rabia porque me hubiese gustado jugar contra la que fue mi casa. Ah, que ibas a jugar. Bueno, eso ya depende del míster. Ah, lo sabía yo, hubo un cambio de planes ahí y de todas maneras me dijeron que tú decías, yo no estoy lesionado, que estoy bien, estoy bien. Claro, yo en el entrenamiento dije, voy a parar un poco porque le dije al míster que pensaba que estaba un poco cargado, pero luego empecé a hacer unas carreras y yo nada. Luego me hice unas pruebas y sí que estaba un poquito roto del cuádriceps, pero nada, ya en poco tiempo. ¿Cuánto te queda más o menos, una semanita por ahí? Una semanita y estoy ya a tope. ¿Dónde viste el partido? ¿La ida del... Aquí. ¿En el estadio? Sí. ¿Al lado sentado de quién? ¿Arriba supongo? Sí, estuve con Roque, con Roque que me invitó ahí al palco, como estaba ahí con su familia y eso, me dijo, vente conmigo si quieres, dije vale. ¿Y el hijo estaba también, el mayor? No, no estaba. Escucha, ¿y con Roque qué tal viste el partido? ¿Te dejó verlo? Porque no para de hablar, ¿no? Pues conmigo sí, se portó bien. Sí, se portó bien. Hombre, eso es porque estaría nervioso. No sé, estaba con la mujer y... Diría, no voy a portarme bien, ¿no? Bueno, ¿qué análisis haces del partido? Sobre todo mejor la segunda parte y un resultado muy bueno, ¿no? Del 2-0. Sí, la verdad que fue un partido espectacular. El equipo salió muy intenso, salió con muchas ganas y eso se notó y pudimos marcar dos goles. ¿Pudo quizás Valverde no darle importancia a ese encuentro teniendo en cuenta que no fueron Messi, Jordi Alba o no? ¿O la plantilla del Barcelona es tan amplia que no debería? Bueno, la plantilla del Barça pues sabemos que es muy amplia y yo creo que el entrenador pues ha intentado dar minutos a los que menos jugaban y así lo ha visto y así se ha visto. También estaba el ambiente del Sánchez Pijuán. Sí, la verdad que el ambiente de aquí es un espectáculo. Yo cuando venía a jugar también de visitante, yo si no jugaba estaba en el banquillo o estaba en el campo y le decía, madre mía, vaya espectáculo. ¿Ya te sabes el himno? Poco a poco. ¿Sí? Pero ya te lo sabías de antes, ¿no? Sí. Yo no sé si hay un dato curioso. Tú jugaste, has marcado dos goles en el Sánchez Pijuán. Fíjate tú el servicio de documentación que tenemos. Está usted sorprendido ahora mismo. Digo, ¿pero cómo tiene esos servicios? Porque lo tenemos todo informatizado. Entonces se lo digo, marcó dos goles aquí, uno fue con el Valencia. Y luego en la final. Y luego en la final. Pero fíjate lo curioso. Con el Valencia saliste en el 62 y marcaste el gol a los tres minutos. Y con el Barça saliste en el 77 y marcaste el gol a los cuatro minutos. Fueron muy parecidos. Sí, es verdad. Es verdad. Fueron muy parecidos. Tú ya le tenías el truco cogido. Le tenías el truco pillado a Sergio. En el Supercopio, en la final de la ida y contra el Valencia. Mañana Valverde va con todo y con Messi. Lo de Messi, tú que eres amigo y lo conoces bien, ¿qué te parece? La verdad que, ¿qué vamos a decir de Leo? Sabemos que es el mejor jugador del mundo y que marca mucho la diferencia. Esperemos hacer ahí un buen partido y salir con la misma actitud, con las mismas ganas de seguir soñando. Te he dicho tus números con el Sevilla y mira los números de Leo. El argentino no pierde contra el Sevilla desde 2010. Y le ha marcado 32 goles en 33 partidos. Lo habías leído, ¿no? Es una barbaridad. Es que, como te he dicho, Leo es que puede hacer lo que quiere. Sabemos que tiene unas cualidades increíbles. Pero bueno, nosotros tenemos que salir ahí con muchas ganas, con mucha intensidad. Y ir a por el partido, como hicimos aquí. Y luego, Leo, ¿es humilde? ¿Es normal? Sí, la verdad. No, la verdad es que no. La verdad es que es un chico muy humilde. Yo me llevo muy bien con él y me ayuda bastante también. ¿Has recibido algún mensajito de WhatsApp de algún excompañero del Barça estos días? ¿O hoy? ¿No? ¿Del partido? ¿No? Y me preguntó si iba a jugar y tal. Le dije que no, que no podía. Y otro que también está como un tiro. Además, Leo yo creo que le debe a Jordi muchos goles. Es una de las cosas constantes de la banda izquierda por ahí, ¿verdad? Sí, la verdad es que se entiende muy bien y, bueno, ya se ha visto en el campo que suele marcar muchos goles así. Yo es que el otro día escuché, Munir, tú que tienes el teléfono de toda esta gente, que ellos se habían centrado en la Liga y en la Champions. No, yo no sé. No es que se centre en la Liga y en la Champions, sino que yo creo que hay que dar también descanso a los jugadores. Porque luego, con tantos partidos, pues se nota la carga. Pero no, yo estoy segurísimo que ellos quieren luchar por todo. Y mañana la clave es que es aguantar un poco el tirón. Un golito hace que el Barcelona tenga que marcar cuatro. Es eso. Esperamos hacer ahí un buen partido, intentar marcar algún gol y que se les complique un poco más. No se te hace raro hablar, esperar, porque llevas dos semanas aquí, pero claro, tiene que ser extraño, ¿no? Sí, la verdad es que es extraño. Hace poco que esté aquí y ahora es casi como una final este partido. Y bueno, un poco raro la situación. Hace, mira, 17 días que llegaste. Nada. Pero todo lo que ha pasado desde entonces, ¿eh? Todo el proceso este del mes de enero. Sí, la verdad que ha sido un mes muy, muy duro. Ha sido difícil para ti en lo personal, digo, no profesional, sino... Sí, porque ya cuando el míster te comunica que no vas a jugar, que no puede contar contigo, pues bueno, se puede entender. Yo igualmente iba, hacía mi trabajo, trabajaba, hacía lo que me decían y no decía nada. ¿Ibas a tu casa? ¿Con quién te refugiabas? Es decir, ¿cómo es ese proceso? La persona, el munir persona, ¿no? El futbolista... Sí, pero la verdad que en ese momento la verdad que prefiero estar solo, ¿sabes? Porque, no sé, prefiero intimidad, pensar bien las cosas y eso. Llegaba a tu casa, te ponía a ver una serie, ¿no? Sí, me ponía a ver una serie, me ponía ahí a hablar con los amigos y poco más. A veces apetece hablar de todos menos de eso, ¿verdad? Exacto. O sea, que no me empiecen a preguntar cómo estoy y qué va a pasar y todo. Y luego también el trabajo de ustedes, el munir muchas veces lo pienso, es un trabajo del que todo el mundo opina. ¿Sabes? Que todo el mundo sabe los movimientos. Yo, por ejemplo, hago una noticia y no me pasa nada. O un profesor da clase y se enteran los 30 alumnos. En tu caso, se enteran millones y millones de personas. Eso también tiene que crear un poco de, no sé... Sí, bueno, pero yo lo que intento es no mirar lo que dice la gente, sino yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que pienso y la gente está claro que puede decir lo que quiera, está en su derecho. Es que te vuelves loco, igual que las redes sociales y todo. Claro, si empiezas a mentirte las redes sociales, a mirar lo que dice uno, otro, otro, te puede volver loco. Te querías muchos equipos. Eso tú dirás, yo lo sé, incluido la Roma de Monchi, que tengo buena relación con Monchi. ¿Por qué elegiste el Sevilla? Pues elegí el Sevilla, la verdad, porque me transmitió mucha confianza. Yo sé que, y espero que voy a crecer aquí como futbolista, como persona, y espero hacer muchas grandes cosas aquí. ¿Ya te quiso el verano pasado? Sí, por circunstancias no se pudo, no pudo ser, pero bueno, lo importante es que esté aquí ya por mucho tiempo. ¿Son preguntas difíciles estas, no? Estas son fáciles. Están bien, están bien. Están bien, ¿no? Tú tranquilo, que también me quedan cuatro difíciles. Caparró, el año pasado lo intentó, ¿tú querías también venir el año pasado o el año pasado no se vio tan claro? Es que no... ¿Dónde dependía de ti? Claro, el problema es que no dependía de mí tampoco, porque ya sabemos que se me acababa el contrato cuando yo volviera de la cesión. Y yo me fui a la Aravés justo el último día de mercado, que no estaba nada claro aún, nada. Lo de Vitoria, bien, ¿eh? Sí, la verdad que en Vitoria me fue bien. Estoy súper agradecido a ellos también. ¿Y cómo se come allí en Vitoria, de lujo, no? La verdad es que... Bien, ¿no? Me comida más que muy bien, sí. Allí también... Lo que pasa es que el fresquito, tú eres más de sur, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, tú has vivido en Madrid, Barcelona, Vitoria... Valencia. Valencia, claro, y ahora Sevilla, lo más al sur. No te vayas para Roque, que te vas a Canarias. No, la verdad es que en Vitoria hacía bastante frío casi. Todos los días es que la lluvia, nieve, lluvia, nieve. Pero bueno, se podía aguantar. ¿Y aquí qué? ¿En Sevilla has visto algo ya? ¿Has hecho turismo? No, la verdad es que no, porque he estado... ¿Nada, nada? He estado muy liado entre... ¿No te ha llevado Dani ni siquiera a ver la catedral o algo así? Nada, nada. He estado liado entre la lesión, entre los entrenamientos. Como iba por la mañana, por la tarde. Luego que sí tenía que hacer cosas de la casa. Llegaban cosas de Barcelona, me llegaban... Ahora son los Goyes aquí y lo van a celebrar los premios Goyes. ¿Te gusta el cine a ti o las películas? Sí, la verdad que sí, el cine. Me gusta ver muchas series, la verdad. Dime una serie, que puedo yo... ¿De Netflix o de HBO? Parece que estoy haciendo publicidad. De Netflix. De Netflix, dime una. Sí. Ahora estoy viendo la de Sin Seno, Si hay paraíso. Ah, que esa es la sudamericana, que la trajeron y de España la copió. Si intentan No hay paraíso, sí, sí, esa me acuerdo. Esa es buena película. Sí, buena serie. Eh, el Barcelona te quería renovar. Lo dijeron. ¿Por qué no quisiste...? Porque yo sentía que el club no contaba conmigo, ¿sabes? Me decían que era un futuro, era un futuro, sí, pero estábamos viendo el presente y yo en el presente no veía, no veía como mucho interés, ¿sabes? Y bueno, esa fue la decisión de... ¿Tú qué edad tienes, Munir? 23. 23. 23 nada más, ¿eh? ¿Qué quieres conseguir en el fútbol? ¿Te lo has pensado o...? Yo quiero disfrutar del fútbol, quiero crecer como futbolista y ser importante. Lo tienes claro, ¿no? Sí. ¿Has madurado mucho con el tema de los viajes, las sesiones y todo este tipo de circunstancias? Sí, que sí. Además que yo empecé muy pronto y ya estuve el primer año ahí, luego el segundo ya me fui cedido, el tercero también y eso me ha hecho madurar, ver las cosas de otra manera y la verdad es que sí. Porque aquí, ¿cocinas tú mismo o comes en la ciudad deportiva? Como en la ciudad deportiva, luego tenemos la suerte de que el club nos facilita un cocinero y bien. ¿Pero en la ciudad deportiva? No, claro. Aparte de la ciudad deportiva que comemos ahí, te facilita que venga a casa. Ah, ¿sí? ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¿Y cuál es el plato preferido tuyo? Yo soy de paella. Claro. Además, el arroz es sano, ¿eh? Sí. Yo tenía un endocrino, un endocrino yo no, estoy flaco todavía, un endocrino del Sevilla que se llamaba Antonio Escribano y siempre decía el arroz es sano, el arroz es una cosa bastante sana. Y en Valencia, imagínate los arroces. Has entrenado ya varios días aquí. ¿Qué te parece, cómo te ha recibido el equipo, el tema humano? ¿Cómo estás? La verdad es que me han recibido muy bien, la verdad es que estoy muy contento, son unas personas maravillosas y esperemos poder hacer grandes cosas todos juntos. Pero, por ejemplo, en el vestuario te sientas al lado de quién? Al lado de Escudero. ¿De Escudero? Otro que también hay que animar, lo que está el hombre lesionado también. Sí, el pobre, claro. Ocho, ocho, ocho. Hoy no entrenaron ocho. Sí, ya se va notando un poquito la carga de los partidos, que son bastantes, luego entre que viene la UEFA y partidos, UEFA, Liga. Y eso se nota. Y Munir, la plantilla del Sevilla, ¿qué te parece? Tú que has estado en el todopoderoso Barcelona, en un muy buen Valencia. Esta plantilla del Sevilla, desde el punto de vista de la calidad, ¿qué te parece? ¿Estás sorprendido? Sí, la verdad es que sí, porque son jugadores que quieren, ¿sabes? Que tienen ambición, que quieren conseguir grandes cosas y eso se nota, ¿sabes? La intensidad, ¿cómo se nota? Sí, la intensidad, en la hora de trabajar, en la puntualidad, en pequeños detalles que dices. ¿Y con Machín, qué tal? Muy bien, la verdad que es un entrenador que me gusta mucho y bien. ¿Qué se puede conseguir con este Sevilla? Dicen ahora los aficionados del Sevilla. Lo de la Copa sería, bueno, se va a jugar la final del Estadio del Betis, no sé si lo sabes. No lo sabía, pero bueno, ojalá podamos levantar ahí la Copa. Mañana vas a ver el partido en tu casa. No me queda otra que verlo en mi casa, mira que me hubiese gustado estar ahí ayudando a los compañeros, pero bueno, apoyaremos desde casa. Debe ser difícil ponerte ahí en la tele y verlo, yo creo que te entrará ganas hasta de meterte dentro. El otro día cuando jugamos aquí dije, madre mía, ojalá. Podría estar ahí, aunque sea. Sí, se pasa mal, ¿no? Sí, la verdad es que siempre que quieres jugar y verlo desde fuera es poco duro. Porque cuando uno está jugando, la mente la tiene como es, liberada totalmente, ¿cómo es? ¿O es como un sueño? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? Pues yo, en mi caso, yo por ejemplo me centro en jugar al fútbol y disfrutar. En disfrutar, ¿no? Disfrutar. No es fácil disfrutar en el fútbol profesional, ¿eh? No es fácil. El otro día Mudo Vázquez me lo comentó, que él donde disfruta es con los amigos jugando, pero que muchas veces le cuesta. Es duro porque, claro, puedes recibir críticas, puedes recibir muchas cosas, pero lo importante es disfrutar al máximo como si fuera el último partido. Mañana el partido, nueve y media. ¿Tele grande? Me imagino que sí, tiene una tele bien, ¿no? Normalita. Normalita. ¿Sentado en tu sofá? ¿Comiendo pipa o nada? No, no. ¿Nada? Una botella de agua. ¿Agua, agua? Hay que cuidarse ahora que... Eso es verdad también. Ahora, yo me pongo como hincha y tú como profesional. ¿Un poquito de agua? ¿Cenas antes o después? Cenaré... Bueno, un poco antes para estar ya en el sofá tranquilo. ¿Y nervios? Sí. Yo soy, después se empieza a sudar las manos, empieza a moverse, empieza... Sí, te levantas con... Sí, sí. Yo soy... Cuando estoy viviendo el partido de mi equipo, no sé, pero... Un tío de nervios, ¿no? Sí. Que tiene... ¿Siempre desde niño? Sí, sí. Quizás es uno de tus ventajas, la sangre por dentro que te corroe. Hay otros que se quedan relajados y ven el partido de los compañeros y no pasa nada. No, yo no. Yo no puedo. Yo soy de sangre caliente. ¿Has jugado tres partidos fuera de casa? Todavía creo que no has jugado en el Sánchez Pijuán. Sí, jugué en Copa. Ah, en Copa, en Copa. ¿Qué te pareció, qué te pareció? Bueno, ese partido, claro, ya venía con el 1-3. Sí, teníamos más o menos una encarrilada, pero la verdad que disfruté mucho del partido, de la afición y pudimos clasificarlo. Tienes ganas ya, ¿no? La verdad es que sí, estoy con ganas ya. Munir, hoy es día 20, ¿qué día es hoy? 29. Entrevistita se está haciendo corta, ¿eh? Otro día vas a tener que venir y pasar una entrevista más en profundidad, ¿eh? Sí, sí. Yo a Dani lo convenzo, ¿eh? Dani está por ahí, Dani el hombre que está con el primer equipo, la primera plantilla, y hablamos tranquilamente. Tienes que hacer turismo también un poquito. Sí, cuando tenga tiempo, cuando me recupere y... Porque la recuperación al final te quita mucho más tiempo que la gente. No es que me quite más tiempo o menos tiempo, sino que prefiero estar en casa descansando y recuperarme lo antes posible. ¿Te afecta ni te apaga? No es que me apague, pero es que yo prefiero, ¿sabes? Yo pienso que si, no sé, si me voy de turista o ando demasiado o hago lo que sea, puede ir a más, claro. ¿Las próximas pruebas cuándo son? Pues nada, esperemos que, no sé, cuando el doctor me diga que ya estoy casi recuperado, cuando... Yo te espero para... ojalá, ¿eh? En la semifinal del próximo miércoles de jueves heridas. Ojalá, ojalá podamos estar ayudando al equipo. Pues Munir, es que ha sido un auténtico placer hablar contigo del Sevilla, de la que fue tu casa, Barcelona, muchos años también. Y me hace gracia cómo has tenido que cambiar en 17 días el rol y qué bien lo has asimilado. Es decir, oye, hace 17 días estaba con esta gente y ahora estoy con esta gente y... Está claro. El fútbol es así y, bueno, hay que asimilarlo con tranquilidad y sobre todo con humildad. Munir, muchísimas gracias. Vale. Suerte. A ti. Y que te recuperes pronto y que le des mucha alegría a la afición. No te vayas que vamos a ir a publicidad unos minutos, tan solo tres minutos. Álvaro III. Bueno, por cierto, a Julián, el realizador, mucho ánimo en su recuperación. También le vamos a tener que hacer algunas pruebas médicas porque tiene la rodilla regular. Pero me dicen que el próximo martes puede estar aquí y hoy está haciendo el trabajo magnífico también Álvaro como realizador. Tres minutos y a la vuelta hablamos con alguien que ha jugado... Bueno, en los años 60 y 70 todo el mundo hablaba de él. Pero todo el mundo en Barcelona y en Sevilla. Y en todo el mundo. Paco Gallego, ex de los dos equipos, un mito. Tres minutos. Y yo, de lujo, ¿no? Opel Móvil 5. Más de 25 años como distribuidor Opel en la provincia de Sevilla. Patrocina este programa. Cuando en el sorteo le tocó al Sevilla y al Barcelona, lo tuve claro. Uno de nuestros invitados tiene que ser la persona que está sentada al lado de mí en el día de hoy. Es un futbolista, porque él se sigue considerando seguro futbolista, que llegó a disputar 433 partidos. Atentos al dato. En el Sevilla jugó 185. 185. Y en el Barcelona, 248. De 1961 a 1980, como dije antes de la publicidad, toda España, el mundo hablaba de nuestro invitado de hoy. De Paco Gallego. Paco Gallego, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios. Tenía ganas de verte, Paco. Porque en el 2016, cuando estábamos en la final de Basilea, el presidente se acercó a los periodistas que estábamos allí y nos contó, vamos a luchar todos por Paco, que está en un momento delicado. Sí, fue un día muy malo, porque bueno, malo por mí. Sí, 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 antes de la final. Luego ya te regalaron la final. Me regalaron el resultado y a mí me tuvieron que operar, pero vamos, fue gracias a Dios, fue todo bastante bien. Te decía el otro día, Paco, por teléfono, que tanto deporte yo creo que te ha ayudado al fin y al cabo, ¿no? Me ha ayudado mucho, siempre yo llegué aquí con 14 años y gracias a Dios siempre he estado aquí, me ha ayudado muchísimo. Hace 39 años, Paco, que estabas en los terrenos de juego. ¿Qué? Un tiempo, ¿no? Toda una vida. Pero se recuerda, ves los partidos y te ves por el campo corriendo. ¿Sí? Se recuerda siempre, claro. ¿En el momento que estás soñando, en el momento que estás dormido o en el momento...? No, no, ves al campo y ves jugada, qué te ha pasado, son muchos años, entonces siempre ves algunos detalles y te gusta venir. ¿Cuántos darías, Paco, por jugar mañana al Carnot? Pues daría todo. Sería primero que estaba bien y después que ir al Carnot, aquella afición que siempre me ha tratado muy bien y me trata todavía. Pues estaría allí, me gustaría ir. Pero con los colores del Sevilla, ¿no? Con los colores del Sevilla, claro. Debe ser un partido también, evidentemente, sevillista, pero también especial para ti, el de mañana, por tu pasado allí, que te quieren un montón. Porque tengo amigos de Barcelona y me recuerdan, me preguntan por Paco Gallego. A mí me tratan todavía, no me tratan, me tratan muy bien todavía. Todavía. Gracias a Dios voy allí, todos los años nos invitan a todos los veteranos, nos llevan a un sitio con la familia, nos invitan todos los años a un sitio, toda la semana. En fin, que a los veteranos no lo olviden, nos quieren toda la vida. Aquí también, ¿no, Paco? Aquí mucho. Ayer estuviste en el acto, ¿no? Yo todos los años me invitan, el otro día estuve viendo el partido en el parco, me invitaron también, en fin, que el Sevilla no, estoy muy agradecido porque siempre se acuerda de mí. ¿Cómo lo pasas, Pedro, Paco, como aficionado o como futbolista, viendo tu equipo? Yo como aficionado, porque como futbolista te desahoga, como aficionado no te puedes desahogar, lo estás viendo, aunque soy tranquilo viendo el fútbol, pero se pasa mejor jugándolo que le agrada. Mañana, por ejemplo, nueve y media el partido, mañana hasta ahora, mira, mañana hasta ahora estaremos 30 minutos de partido, esperemos que el partido vaya a 0-3, ¿te imaginas? Con Leo, a ver, ¿dónde lo vas a ver? ¿En tu casa? En mi casa, en mi casa. ¿Con quién? Con mi mujer, tranquilo, siempre tranquilo. Tranquilo, ¿no? ¿Te gusta ver el fútbol? Muy tranquilo. ¿Se te puede hablar durante el partido? No, me lo puedo hablar, pero normalmente estoy pendiente del partido, de los detalles y por eso lo veo siempre solo. ¿Los goles del Sevilla, cómo? ¿Los celebras o eres de...? No, 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 lo celebro siempre. ¿Pero cómo? Muy bien, muy bien, lo celebro. La época esta de título, Paco, para ti habrá tenido que ser una pasada, ¿no? Yo, en los años que estuve aquí, nunca ganamos nada. Había muy buenos equipos, pero nunca se ganó nada. Entonces, los años que nos han dado estos jugadores, hemos disfrutado mucho. ¿Y cómo ves mañana, Paco? Yo, el resultado que se ha sacado aquí es muy bueno. El 2-0 es importante que no nos hayan marcado ningún gol. Si nosotros marcamos allí un gol, que podemos marcarlo, pienso que podemos pasar la eliminatoria. Hay que intentar marcar allí. Hay que intentar marcar. Porque el Barça necesitaría cuatro, ¿no? Si no, lo puede pasar más. Pero un gol allí son cuatro. Un gol sería importantísimo. Yo pido que con un gol se podía pasar la eliminatoria. Y tú, aunque eras defensa central, tú los evitabas. Pero con los Andrés Silva, Ben Yedder, Prome, que está muy bien ahora. ¿Tú cómo lo ves? El equipo, el resultado del otro día nos ha venido muy bien porque ha cogido Moral. El resultado del Barcelona de la Copa y el de Liga, que el Levante era muy difícil, un equipo muy difícil de marcar el gol. Habrán cogido un poquito de Moral y pienso que ha sido bastante bueno. Paco, ¿y tú antes de los partidos eras de ponerte nervioso o...? No, no. ¿Nada? Yo no. Gracias a Dios no... ¿Tenías alguna manía o nada? ¿Llegabas al vestuario? No. Los vestuarios siempre me gustaban, aunque me cambiaba la ropa. Había cogido un sitio que me ha venido bien, siempre que tuviera otro sitio la cambiaba la ropa. ¿Sí? Eso sí. Pero lo demás era tranquilo. Claro, porque antes en la época de ustedes no estaba cada sitio con su nombre. No, antes iban los nombres, iban los números. Y después en el entrado te decía juega con el 5 o juega con el 4 o 5. Ah, y te ponían en el sitio... Ando te tocaba. En el Barcelona coincidiste con Johan Cruyff, ¿no? Yo estaba allí cuando él llegó. Eso, ¿tres años? Tres años. Tú ya eres capitán general y llegó el flaco. No, allí todo, allí cada domingo tenía que demostrarlo. Allí no es nadie... Eh, Paco, escúchame una cosa, 248 partidos. Sí, son muchos partidos. Tuve lesiones también, pero son muchos partidos en un Barcelona. Hay que estar cada partido diferente. Si hoy ha sido el mejor, para el domingo que viene, tienes que intentarlo hacer, porque hay gente esperando que te van a quitar y entonces hay que demostrarlo todo el domingo. ¿Y cómo se demuestra? Podrás mentalizarte. Desde que llegas, que dice que está ahí uno esperando y ese me puede hacer daño. Yo tengo que intentar jugar. No dormirte nunca. Darlo todo, ¿no? Intentarlo siempre. ¿La vuelta a Sevilla cómo fue, Paco? Pues muy bonita. Fue muy bonita porque el primer partido que jugué aquí, vine lesionado. Con los cuatro saltos me recupero muy bien de una lesión que traía de Menisco, que no me recuperaba. Y el primer partido que jugué, que no jugué ni una amistosa de izquierda, con Las Palmas, salí y me arqueo algo de cabeza. Mejor no me puedo ir. Hombre, con Las Palmas, en mi tierra, pero bueno, no pasa nada. No, pero... No, y tenía un buen equipo. Las Palmas tenían un muy buen equipo. Tenía un buen equipo y, por la casualidad, fui a rematar y lo marqué. Entonces, me lo recuerdo todavía. ¿Lo tiene en la cabeza ese gol, sí? Sí, porque me había lesionado y me costó mucho trabajo de empezar a jugar. Y claro, salí y me dio más mora. Y Roque Olsen que me ayudó mucho, claro. Roque Olsen también estuvo en Las Palmas de entrenador, ¿también? Estuvo después. Después fue en Las Palmas. A mí me llevó Roque Olsen al Barcelona y después me trajo aquí también. ¿Qué es para ti el Sevilla, Paco? Para mí todo, porque vine con 14 años y me fui con 20. Volví, me hicieron homenaje. Sí, para mí es todo. Porque tú, Puerto Real, ¿no? Sí, Puerto Real. Y incluso leí una biografía que llegaste a trabajar incluso de niños, o sea, de pequeños. Sí, en aquella época éramos... Nosotros somos diez hermanos. Y en aquella época había que trabajar. El mayor era yo y entonces había que trabajar de lo que salía, porque en aquella época es lo que salía. ¿Y de qué llegaste a trabajar? Con mis tíos, trabajando de la bañilla, ayudando a pintar, lo que fuera. Los artilleros pintados. ¿De pequeño? ¿De 15? Con 12, 13 años ya no había más remedio que trabajar. O sea, ¿sabes lo que va de la vida? Sí, eso es lo que cuesta. ¿Se valora más luego cuando uno...? Se valora cuando llegue aquí, que te encuentras todo, que no hace nada, ellos quieren trabajar, dicen, mi padre no. Como yo te voy a trabajar, te voy a partir la pata. Tú a lo que tú estás haciendo, que yo me las abío. ¿Con tu primer sueldo que hiciste, Paco? Pues a mis padres. ¿De qué? A mis padres, claro. ¿Te acuerdas, no? ¿Qué orgullo puedes sentir, no? Después de tantos años, ¿no? Después de tantos años, yo estimo agradecer a Sevilla, porque siempre, incluso ahora que ha estado malo, que hacía muchos años que yo ya no jugaba y eso, cuando me han operado, se me ha guardado de mí. En fin, que... Te agradezco. El dorsal de leyenda también es una cosa muy bonita. El dorsal de leyenda también lo dieron. En fin, que la afición, gracias a Dios, no me ha olvidado. En fin, que... Paco, porque al final lo hemos hablado muchas veces, el futbolista termina, la persona queda. Y sentirse querido, al fin y al cabo, yo creo que es lo más bonito que hay. Es muy bonito que te vayas por ahí, que la gente te reconozca. Hay mucha gente que se molesta. Pero que te saluden por ahí, te de un saludo, eso es lo más bonito. Que después de tantos años, que te salude la gente, que te diga, ¿te acuerdas de esto y te acuerdas del otro? Eso es lo que agradezco. Te voy a poner alguna foto y me dices lo primero que se te pasa por la cabeza. ¿Vale? Lo primero. Venga, vamos primero, Álvaro, con la foto. ¿La primera foto? Bueno, fue cuando una foto que me hicieron allí, pero eso fue el principio de llegar yo a Barcelona. Sí, 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 llevas poco, casi presentación. Sí, no la presentación, pero fue el principio. El balón, las camisetas apretaditas también. La camiseta era una camiseta de Meiva. ¿De Meiva? De Meiva, esa era la camiseta que se llevaba antes. ¿Tienes recuerdos de la etapa aquella? O sea, en tu casa guardas todavía. Sí, tengo la camiseta. ¿Las camisetas de aquella época? Sí, sí, las tengo. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Y balones también. Y balones de... ¿Y cómo han cambiado, no? Porque ahora lo ve y dice, esto no pesa. No, los balones, esto coge la velocidad, el otro coge... En aquella época salía el balón muy rápido, pero cuando iba pasando el tiempo, iba cogiendo agua y al final pesaba mucho. Y si te daban la cara, eso tenía que... Bueno, al final, como estuviera lloviendo, pesaba muchísimo. No tiene nada que ver y ni las botas tampoco tiene nada que ver. Ha cambiado. Para bien, para bien. Para bien, las botas antes que eran... No, lo que había, de taco, con puntillas, después sacaron el taco rosca. ¿Tú llegaste a vivir lo del lutillero dándole a los tacos? Sí, sí, yo ya están, incluso cuando vine aquí a Sevilla, de vuelta. Después ya sacaron, empezaron a sacar... con tacos de rosca adidas, ¡pum! Y empezaron a sacar las botas mejores. ¿Y ahora que los futbolistas parecen actores? Ahora parecen zapatos de salir. Sí, es verdad, pero yo creo que mi hijo tiene zapatos de taco y otro que es de multitaco y parece un... Tiene para todas las clases de hierba, para todo, para... ¿Y tienes botas todavía tú de aquella época? No, no, no. Las botas no, no. Yo las botas cuando me retiré se las regalé, la que estaba aquí se las regalé a Juan Rivas. ¡Chu! Se las regalé, pues ya no jugaba más. Después hubo en el Alcalá, pero ya con otra foto. Otra foto. Venga, cuando quiera, Álvaro, vamos a ver otra foto que le va a gustar seguro. Eso ya fue de vuelta. A la vuelta de Barcelona, ya en el Sevilla. Sí, ya... Esto no hay más mayor. Decenas de veces internacionales. Estás ahí guapo, Paco. No, pero cambia de uno. Tienes la mirada ahí de concentrado, ¿eh? Sí, sí. Y de... Y de si... Esa era Adidas, ¿no? Ya esa era la marca Adidas. Adidas. Y luego tenemos otra foto también bonita que yo quiero que veas, ¿vale? Venga, vamos cuando quiera. Voy a hacer el partido de homenaje. El partido de homenaje, qué bonito, ¿eh? Mi compañero de los dos equipos me saca el hombro. Ahí, ¿qué sentías? Ahí, viendo el público aplaudiéndote eso ahí no se puede... No te lo puedes imaginar. La alegría es tan grande. Y tristeza también al mismo tiempo que ya sabes que ya se va a retirar que ya no va a poder jugar más. Luego seguiste un año más, creo, ¿no? Porque te pidieron seguir. después Muñoz llegó y el equipo iba a regular. Vino que dijera ganó 3-1 en Copa y me llamó, me llamó Miguel Muñoz pero ya llevaba yo tiempo sin entrenar. Empecé a entrenar un buen 4-5 partidos pero estuve ahí para ayudar al equipo lo que pudiera. Qué curioso. Y antes, claro, ahora que están los móviles que te localizan, mensajes... Antes no había nada. Antes conferencia es lo que había. Te llamaban a tu casa y es lo que había. Y el mundo también económico del fútbol también ha cambiado. Ahora un Paco Gallego... Va bien. Va bien, va bien ahora. Pero bueno, también te podría haber tocado, ¿no? Bueno, nosotros nos tocó de protestar para poder sacar esto que tienen ahora. Porque teníamos antes los derechos de retención. Te subías al 10% y te podías seguir toda la vida con el 10%. Entonces se arregló un acuerdo y ya se hace los contratos que tienen hoy. Que es muy bueno. ¿Sigue yendo al San J.P. One siempre o...? Todos los domingos. ¿Todos los domingos? Todos los domingos. ¿Dónde te sientas? Banco de Pista. Un pase que nos da el Sevilla a los veteranos, vamos. Y allí... Que el Sevilla nos da a los veteranos nos da 25 o 30 pases para repartir entre todos los veteranos. y cuando veas un central en tu posición de los de ahora te pasa por la cabeza lo que yo haría y lo que no haría. A veces te alegra mucho cuando ves que va al cruce y salta de cabeza le ve los fallos y le ve los buenos que son. Antes también se jugaba 4-4-2 o 3-5 como hace ahora más 5-3 centrales. Tres y el libre. Ah, el libre. El puesto libre. Uno de libre por detrás no marcaba nadie. Ese pago para los errores de los demás. El libre. Eso se acabó el libre. Eso ya se acabó. Estaban dos centrales juegues contra centrales antes jugaba con dos laterales un central y un libre. En fin que al principio jugaba con un central sin libre también cuando empecé jugaba que campanar con un campanar con Marcelo. En fin que Paco y te imaginas un Paco Fernández otro gallego ahí en la primera plantilla sería increíble algún día. Sería bonito. Te voy a poner una foto te pongo una foto venga vamos quiero que veas una foto también. Este es mi nieto. Tu nieto. Sevilla División de Honor Juvenil. Este es mi nieto sí. Tu nieto que está el hombre orgulloso. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Roberto de alguna noche. Paco siéntate aquí. Así. Así así. ¿Cómo estás? Bien muy bien. Esto no te lo esperaba. ¿Qué es la cara que se le ha puesto? De felicidad. Va bien. ¿Está bien? Le preguntaba antes no sabía que ibas a venir pero le pregunté digo ¿cómo vais? Menos. La mente la tiene clara. Se dedica a lo que se tiene que dedicar. Sí la verdad que estamos muy concentrados y bueno si tenemos el objetivo bien codriculado al final ¿17 años tiene? 17. Sevilla División de Honor Juvenil entrenando además tenemos alguna fotito con Caparrón que Caparrón me ha hablado mira vamos a poner una fotito de Paco Fernández ahí con el balón en los entrenamientos que hace de tecnificación Joaquín los martes algunos martes que hace no son los martes ¿no? Sí los martes. Bueno Paco ¿qué? Vamos Paco y Paco ¿qué? ¿Cómo te has quedado? Me alegra mucho ¿eh? Bueno sí ¿y habláis mucho o qué? Sí siempre me da consejos la verdad que a veces venimos aquí a ver Sevilla la verdad que tenemos una buena relación ¿tú eres consciente de la institución que es tu abuelo? Sí soy consciente la verdad que siempre mi padre siempre me ha hablado de él de lo importante que ha sido y bueno pues muy orgulloso también de ser su nieto Y tú Paco con tu nieto me imagino que tienes muchas ilusiones puestas ¿no? Hombre va muy bien ahora yo sé que va muy bien y que sigue así ¿Cuál es el consejo que le das o que le puedes dar? Imagínate Paco que ahora mismo estamos en Sevilla en tu casa relajadito ya pienso uno en eso y hasta se relaja Yo sé que él va muy bien que se cuida mucho yo lo sé se cuida mucho vive para esto está pendiente lo vive muy bien sin que que vaya así con él sino que daré consejos que él vaya a concentrar en lo que está haciendo Tu padre y tu hijo que es amigo mío también jugó en el Sevilla Atlético Sí jugó De lateral era ¿no? Sí ¿Qué le faltó para llegar Paco? Él se lesionó tuvo una lesión una lesión en la rodilla y después ya fue a Coria y ya no se dedicó mucho ¿Y él te habla mucho de fútbol? Está todo el día hablando Todavía lo vi en la ciudad deportiva Peca muchas veces de pesado pero cuando seas padre la verdad que es difícil pero yo siempre la verdad que siempre lo escucho porque cuando alguien que sabe de fútbol te habla de fútbol al final tienes que escucharlo porque aprendes mucho Va a ser más maduro de la edad que tienes ¿Qué estás estudiando? Segunda bachillerato ¿Y bien? ¿Te va bien también? Sí ahí estamos ¿Y qué vas a estudiar? Pues no Te iba a decir de mayor pero bueno No lo tengo claro todavía pero estudiar había estudiado ¿Lo tienes claro? Eso sí lo tienes claro Eso es importante ¿Verdad Paco? La oportunidad que tienen ellos de poder dedicarse al fútbol o tratar de dedicarse al fútbol sin abandonar los estudios Hombre es importantísimo además él se dedica solamente a eso Lleva los estudios Sé que lleva los estudios bien Paco ¿Te parece Paco? No, no No, porque lleva los estudios también y lo lleva bien Lo lleva bien Es difícil estar pendiente de las dos cosas Por eso El sé que lo lleva bien Y que salir y nocturnidad y eso me dijo que no que él está tranquilo Tranquilo, tranquilo Estamos concentrados Según el padre yo decía tranquilo Sí Le preguntaba antes a tu abuelo ¿Tú qué le dices? ¿Abuelo o papá? Abuelo, abuelo Abuelo, ¿no? Le preguntaba ¿Qué es el Sevilla para ti? Bueno, para mí es mi casa Desde los seis años llevo aquí ¿Desde los seis años estás en la cantera? Desde los seis años Ya llevo once años Tengo diecisiete Once años llevo aquí Bueno, qué decir Once años aquí Al final se te quedan muchos recuerdos Mucha vivencia Muchos amigos También se hacen muchos amigos aquí Bueno, pues En mi casa ¿Cómo ha cambiado, Paco, el fútbol? Para bien Sí, para bien Y menos mal Y menos mal Estaba contando a tu abuelo antes Que tuvo que trabajar Que tuvo que trabajar de niño Con catorce años Con quince años Para ayudar a la familia Era otra época Era otra época Éramos muchos hermanos también Éramos diez hermanos En fin, que había más remedio Que el mayor había que trabajar Además Eran hembra Había ocho mujeres O dos varones Había más remedio que ayudar ¿Tu hermano o tu hermano? Mi hermano Perdón Mañana ¿Qué? ¿Tú ya te has planteado el partido? Mañana hasta ahora Yo estoy a cada momento pensando Pero es que Diez y cuarto Hasta ahora estamos llegando casi al descanso Si estamos vivos ahí O sea que si el partido va Ahí Hay que intentar meter un gol Si metemos un gol Pero desde el principio Paco, desde el principio O Bueno Que marquemos un gol Pienso que podemos pasar Creo que el partido está difícil Pero bueno Es difícil, no es fácil Al final cuando te enfrentas Contra un rival tan potente Como el Barcelona Y encima Si tiene al mejorado del mundo Pero bueno El Sevilla nunca se rinde Eso también lo meten en la cantera Desde chico Desde chico porque Es nuestro lema Siempre lo tenemos que llevar por bandera Si, pero lo decís O sea que Cuando Si Los entrenadores siempre No lo inculcan Siempre Además que es Es que se vive Se vive así En la ciudad deportiva Cuando vas al campo La vivencia Al final se te Es que Es una forma de vida Chico Paco Tú te pones a pensar Me pongo a pensar Lo estaba escuchando yo Que lo acabo de conocer En Twitter lo seguimos Hace 3, 4 días Le digo Sígueme que te dejo Que decir una cosa Luego al final hablé con el padre Pero bueno Que era más rápido Ni te llamé Pero Pero claro Uno se pone a pensar Y digo Mira Paco Tú te imaginas En el Sánchez Piguán Apareciendo Tu nieto por ahí Por el terreno de juego Una posibilidad La mayor alegría Que me podía llevar Sería bonito La mayor alegría Que te podías llevar Claro Pero mi nieto Del primer equipo Sería muy bonito Bueno tú Esa noche no duermes Yo me te imagino De Sevilla este Para acá Acá Cuesta mucho trabajo Pero En Sevilla La cantera Siempre ha dado oportunidad Sin que si él va bien Le pueden tener su oportunidad Hay que aprovecharla Es una de las obsesiones Entre comillas De caparrojo Además Los entramientos De damnificación Yo se lo decía Que está muy bien Que los chavales La gente joven vea Que se puede Hoy es más difícil Porque hoy hay muchos extranjeros Entonces Lo tienen más difícil Pero la cantera Siempre Claro Pero Sevilla Siempre ha tirado de la cantera Ahora tira poco Está tirando poco A veces con caparrojo Tira un poquito más Hubo años Que eran todos canteranos Cuando la época También de Pablo Blanco Sí Había dos extranjeros Nada más Claro Tú todo eso No te lo has pasado por la cabeza Tú puedes tranquilo No Yo paso a paso Trabajando como voy Bueno Sé que el objetivo está ahí El objetivo Mi objetivo es Llegar al primer equipo Mi objetivo es debutar En este campo Pero Pero paso a paso Porque al final Las prisas son No son buenas Y bueno Lo que tenga que venir Vendrá Joaquín ¿Qué te ha dicho Caparrón? Cuando entrenas con él Venga chapales Vamos chapales Nos dicen muchas cosas La verdad Que siempre nos dan Muy buenos consejos Y bueno A mí también me dan consejos De que tengo que mejorar Las piernas malas De que me dan mucha la lata Pero bueno Eso es bueno Eso es bueno A Batista lo volvió loco A Batista Todos los entrenamientos Se quedaba con él Para bajar el balón Para bajar el balón Cuando en ataque Yo es muy joven Tiene que ir Aprendiendo lo que ellos Menos Protegerlos de la pierna Si está en el momento De aprendizaje Hay que darle Venga No hay más remedio Y Caparrón El otro día Estuve hablando Con Dudu Aguate El portero Que tuvo en La Coruña Y en Mallorca Y me decía Que Joaquín es gracioso Porque Claro Aquí lo conocemos De toda la vida Pero que cuando llegaba Un vestuario nuevo Se ponía a hablar Con las manos Así Y la gente Exacto Y los jugadores Le decían yo Y al final Lo entendían Hablando con las manos Dice Podría estar callado Pero ya estaba haciendo así Y dice Yo está diciendo Que para allá Y para acá Es curioso Cómo puede transmitir Una persona También en el sentido El sevillismo Que lo vive mucho Lo vive mucho En el banquillo Si ya lo va viviendo En fin Que Caparrón tiene que ser difícil Que el jugador Vea que el entrador Está ahí pendiente Y lo va viviendo Pero Caparrón Tiene que ser difícil En un palco Este hombre callado En serio Te digo una cosa Eso no No es fácil Mediocentro ¿Alguna referencia De jugador Bueno Del Sevilla De Berbanega Pero bueno Mi ídolo siempre Mi maestro Como yo digo Siempre ha sido Xavi Hernández Xavi Hernández Sí La verdad que Siempre aprendió de él Viéndolo Y es que Es una clase Cuando él juega Es una clase Como si estuviera En el instituto Lo mismo ¿Quién era? Alberto Moreno Fue a la selección Y me comentó un día Que Xavi Hernández Que llegó a entrenar con él Y estaba en la misma selección Que parecía que veía por detrás Decía Pero si está de espalda ¿Cómo sabe que está uno detrás? Y se parece que tiene un ojo en la espalda Es una cualidad Son tocados por Dios Tipo Messi Casi todos los equipos juegan Tipo de Xavi Tipo que se pone al centro del campo Intentan jugarlo Como es muy difícil Porque lo ve tan claro Él lo tiene muy claro Además no se No se complica Vaya presión Vaya presión que te puede creer No lo veo No lo veo Quiero que esté más tranquilo No lo veo ¿Prefieres que no? Me juegue tranquilo ¿Tus compañeros saben que tu abuelo es Paco Gallego? Algunos sí Pero bueno No todos no Tampoco quiero Bueno pues hoy verás tú Bueno Oye se ha enterado todo el mundo Se ha enterado No pasa nada Vamos a patrocinarlo Vamos a patrocinar Vamos a patrocinar este momento No voy a patrocinar que es tu abuelo Porque tampoco queda bien Pero voy a patrocinarlo con Opel Móvil 5 Concesionario oficial en Castilleja de la Cuesta Desde 1986 ¿Tú en qué año naciste entonces? 2001 Chuo del siglo XXI Dios mío 2001 Ya chuo Ahí cuando uno se da cuenta que es más mayor O sea En el 2001 estaba yo ya trabajando en el ABC En Móvil 5 pondremos a disposición De nuestros clientes Esto lo estoy leyendo 10.729 metros cuadrados de instalaciones Desde 2001 No te queda nada Hay que disfrutar a tope de cada partido De cada momento ¿Cantáis el himno del centenario también? En el vestuario cantamos cánticos de la afición Pero no somos de cantar el himno Pero sí cantamos antes de los partidos ¿Los jugadores entre ustedes? Y Puerta siempre presente Puerta siempre presente Porque Antonio siempre es un referente para nosotros Siempre porque él fue canterano Y también de la manera que desafortunadamente Claro, tú tenías 6 añitos Estoy recordando 2007, 2001 Tú tenías 6 años ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente Y además que allí el sentimiento de Puerta Se vive en la ciudad deportiva muchísimo La verdad que yo no sé si lo comentaba a veces Pero Antonio Puerta era tan buena gente Alguna vez lo comentaba Yo entonces en el 2005-2006 Sus años de esplendor 2007 incluso Tenía un programa que se llamaba 90 minutos en Sevilla Televisión Y él me dijo dos cosas Una fue que cuando algún jugador no apareciera Además el hermano de Antonio también lo sabe Raúl Que cuando algún jugador no fuera por X circunstancia Que lo llamara media hora antes Y que él me ayudaba Oye que yo voy si hace falta Y la segunda cosa que me pasó con él Que me dejó marcado Él marcó un gol Y vino al programa Teníamos el programa el lunes Y marcó un gol en el Sánchez Pijuán Creo que fue contra el Atleti Club de Bilbao Creo Y ese gol lo había dedicado como haciendo el biberón O algo así Y le dije Pero muchacho Pero si todavía no ha nacido Qué gracioso Y dice Y si no marcó más goles No marcó más goles Yo se me quedó Grabado Antonio Puerta Más buena gente que Fue tan Me he ocurrido viéndolo ahí Estaba en banco de pistas en ese sitio Pasó por delante Pasó por delante Pero iba a otra vida Pero después he escuchado En el banquillo Y para adentro Y me dijeron dos o tres más Yo Algunos dirán que puede ser un grado de locura Pero yo el espíritu El sentimiento de Antonio Puerta Se nota En el Sánchez Yo lo noto Es algo extraño O sea Es decir A lo mejor Usted dirá Esto es una locura Cada uno lo piensa Como cree Y la cantera Los jugadores del Yo no sé si lo saben Los jugadores de la primera plantilla del Sevilla Lo último que ven Cuando salen del vestuario Es una foto de Antonio Bueno nos queda poco tiempo Pero si no me quiero poner más melancólico Que si no me va de algo Posada de Cortegana Lugar perfecto Voy yo Cuando voy Lo voy a decir Porque ya he reservado Y no me pueden quitar la plaza Pero yo voy En ¿Cuándo voy yo? En enero no Voy en abril El 5 de abril Fíjate que poquito me queda Cabañas de madera Del siglo XVII Bueno a mí lo del siglo Me da igual Están totalmente restauradas Calentito Yo muchas veces Cuando estoy allí Me despierto Abro la ventana Todo Súper bonito Un riachuelo por allí Veo a los niños Jugando Y digo Que maravilla Y paro el reloj Es un sueño Es verdad Es verdad Hoy en día es un sueño Porque estoy tan estresado Que cuando estoy estresado Pienso Digo Quiero parar un poco Y pienso en parar Y pienso estar allí Con Pablo Blanco He coincidido Con Antonio Álvarez Me gusta Me gusta Me gusta La posada de Cortégana Y también Quiero dar las gracias También me gusta No se vaya a enfadar La comida de No Port Aquí al lado En la terraza En el ambiente ¿Sabes cuál es? El No Port ¿Sabes cuál es? Pues mira Seguramente el dueño Me va a decir Que puedes ir Y cuento una anécdota rápida De No Port Esto es buenísimo El año pasado Me dieron unas hojas De publicidad Chacho Que no sé Que era un día Decía Por cada Coca-Cola Te regalamos otra Claro Este tipo de publicidad Nos la van mandando Poco a poco Y yo estuve todo el año Diciendo que era Dos por uno Y en realidad Era una semana nada más Casi meto a hombre en quiebra Pero bueno Yo sé que nos enfadó Pues señores Paco ¿Te dicen Paco también? Sí Paco Paco Fernández Gallego por tu padre Por tu abuelo Gallego es apodo Apodo de mi padre De tu padre ¿Y por qué? El pueblo gallego Gallego y gallego Y la familia Nos conoce allí por gallego Sin que No tiene La familia no es nadie gallego Vamos todos son de De Cádiz No, no Ya tu pinta gallego no tiene No, no Que catalán tampoco aprendiste ¿No? No, lo entendía Medio antes de hablarlo no Eso antes me dijo que no ¿Sabes por qué? Dice no, no Porque estaba Munir al lado Digo a ver si lo voy a hacer Habla con Munir Y ahora que he salido Munir Ahora entiendo un poco Hablarlo no Y entenderlo un poco Si lo entiendo En 10 años 10 años 10 años Era para que Tenía que hablarlo Pero no Con los periodistas No Paco Bueno Paco primero Desde el 2001 17 años Que yo aún no se pone a pensar Lo que hacía en el 2001 Y madre mía Iba yo a Antic Teatro Que muchas gracias por venir Mucha suerte Sigue currándotelo Que te va a ir bien seguro La cabeza Un ejemplo por ejemplo En este sentido Es Rafa Nadal La constancia Quiero Pierdo Pero mejoro Y lo intento Lo intento Lo intento Eso siempre Grandes jugadores Seguro que se han quedado En el camino Porque no han tenido eso Constancia Hasta los entrenamientos Siempre Darlo todo Todo Pues yo en los programas Voy a tener que hacerlo también Voy a darlo todo Ya es que me queda un minuto Y poco más voy a dar Paco Mil gracias por venir Muchas gracias de corazón Y a ustedes Queridos tres espectadores Pues miren Hasta ahora ya Estaremos por 10 y 27 Llevaremos 14 minutos De la segunda parte Quiero terminar De la misma forma En que empecé Hablando de esta frase Que la tengo aquí Esta frase De No hace falta ni Bueno Si puedes lograrlo Soñarlo Puedes lograrlo Sevilla Suéñalo Otra vez Ahora en el Carnot Buenas noches Ven De la otra parte De la otra parte De la otra parte Ahí Aus De la otra parte Seguye Gracias por ver el video Gracias por ver el video